¡Hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megane con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Plantas vs Zombies 2 y regreso en un nuevo episodio, episodio número 175, 174, 176, por ahí, es uno de esos tres episodios, creo yo, y vamos a continuar, pero lo dejamos en el episodio pasado, en el episodio pasado, chicos, chicas y amigos, amigas y amigues, bueno, básicamente, yo creo que últimamente en todos los episodios pasados, últimamente hemos jugado mucho arena, y bueno, bueno, este no me culpo de que lo estemos haciendo, puesto que siempre llevamos varios intervalos de tiempo sin jugar tanto arena, ¿sabes? Mirando un poquito hacia atrás, me doy cuenta que antes jugaba mucho más seguido Plantas vs Zombies, y ya luego lo fui dejando un poquito atrás, la constancia, puesto que estamos subiendo nuevos títulos al canal y tal, y como sé que por el momento todavía le sigue gustando Plantas vs Zombies, pues nada, lo sigo subiendo de vez en cuando, claro que sí, para no dejar atrás dichos episodios. Ahora bien, lo que sí quisiera hacer ahorita, es básicamente no utilizar al bulbo de bolera, porque me parece una planta de verdad, sinceramente, poco atractiva. Ahora bien, o será que me estoy equivocando y... ¿será que me estoy equivocando? No lo sé, hermano, no sé si me estoy equivocando o no, pero bueno, en fin, vamos a utilizar a este, la familia lanzamenta, vamos a volver a la familia lanzamenta porque veo que... no sé por qué no la he estado utilizando, si la verdad es que me parece una familia súper poderosa, súper potente, súper buena, y bueno, vamos a poner a este, ahora sí bien a la iluminamenta, y vamos a poner aquí al bambú espartano para ver qué onda. A ver, hermano, sí, seguimos todavía en el mismo campo que habíamos obtenido la vez pasada, entonces pues nada, mira, voy a poner todo esto lleno de estos frijoles láser que... Oye, este no me parece ninguna mala idea, me parece chévere, me parece bien, y ya con estos frijoles láser que estamos poniendo actualmente, vamos a estar más que perfecto. Ahora bien, lo chimbo es que no vamos a tener cactus teledirigidos para poder aniquilar fácilmente a este maguito que está por acá, pero bueno, en fin, cositas que iremos mejorando poco a poco después, ¿verdad? Mira, voy a poner otro bambú espartano por aquí porque, si puedo tener otro, pues no hay ningún tipo de problema, ¿no? Según yo, bien, vamos a poner la iluminamenta por acá, y aquí vamos a poner a otra lanzamenta, claro que sí, perfecto, brutality, y bueno, ponemos otra de estas pinchorrocas y sensacionalmente fantástico, ¿no? Fantástico, fantástico, brutal. Bien, perfecto, yo voy a quitar a esta pinchorroca por aquí, en esta zona, y vamos a poner a esta otra iluminamenta. Vamos a poner otra iluminamenta, claro que sí, perfecto, brutality, brutality, sensacional. No sé qué están esperando los muchachos estos, pero uy, a la madre, no me había dado ni cuenta de que... Guau, 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 hermano, espérate un momento, espérate un momento, brother, espérate un momentito, un momentazo, un momentazo, hermano. Bien, perfecto, vamos a ver si podemos aniquilar a estos muchachos aquí con el poder de estos frijoles láser, perfecto, brutalísimo, brutalísimo, hermano. All right, ah, bueno, aquí ya hay un pequeño problemita que son estos de este muchacho del periódico, porque la verdad es que, guau, el daño que hace no es ni medio normal. Y bueno, abajo estoy viendo que está llegando el de la pirámide, que está un poquito fastidioso, pero bueno, yo creo que lo voy a dejar pasar, porque al final y al cabo no puedo hacer más nada para poder defenderme de él, más que dejar que pase y bueno, ver cómo después nos defenderemos. Mira, voy a poner un frijol láser por aquí a la lejanía, simplemente para que vaya haciendo daño a la distancia, a lo que sea que venga por ahí, vale, perfecto. Y vamos a poner ahora un bambú espartano por acá, vale, excelente, que viene perfecto, viene sensacional. Vale, nice, voy a poner ahora a un frijol láser por acá, excelente. Y necesitaré otro bambú espartano, chicos, ahora que lo pienso. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con estos muchachos, vale, perfecto, excelente. Y nada, vamos a poner a este que explote, perfecto, brutal. Y nada, por lo menos la explosión medio ayudó, medio, medio. Pero bueno, ahí vamos, chicos, ahí vamos más o menos. Necesito otro frijol láser, claro que sí. Y ya pronto voy a tener otra lanzamente que va a ser súper necesaria, porque si no, no sé qué vamos a hacer, hermano. Y vamos a poner una lanzamente por acá, vale, por favor y gracias. Vale, excelente, por lo menos estamos haciendo algo de daño. Eso es algo que por lo menos me hace sentir mejor. Bueno, en fin, está creándose zombies por la máquina expendedora, está chévere, está tremendo. Voy a poner otro girasol por acá. Y bueno, si se dieron cuenta, el zombie del periódico brutalmente hace un daño arrechísimo, hermano, arrechísimo. Arrechísimo, arrechísimo, sinceramente. Bueno, en fin, por lo menos el del láser hace un buen trabajo matando a las comadrejas. Lo único malo son estos que van hacia atrás, me parecen de verdad lo peor, sinceramente. Porque me matan todo, brother, me matan todo, sinceramente. Y no me da suficiente oro para poder hacer que todo salga a pedir de boca. Pero bueno, por lo menos llegamos 900.000, casi un millón de daño. Y eso para mí podría considerarse una victoria porque de paso le ganamos al rival. Que es obviamente uno de los cometidos principales que se tiene cuando jugamos arena. Ahora bien, como pueden ver, vamos muy retrasados a la hora de avanzar en esta temporada. Que bueno, esta plantita es como que ñe, ¿sabes? Es como que nada, es como... Ah, bueno, un truquito que me lo enseñó Miguel hace tiempo, no sé si lo dije. Creo que sí lo he dicho episodios atrás, pero no está mal volverlo a repetir. Porque sí es cierto que tenemos un montón de episodios. Las plantas de las siguientes temporadas que vendrán van a ser las últimas de abajo. Si no me equivoco, vendrá la planta de la Z congelada. Entonces posiblemente tengamos alguna minta congelada que podremos desbloquear en algún futuro. Y luego está la... Ah, bueno, la va a boom. Que bueno, esa ya... Esta creo que es de una de las que está ahorita en esta temporada, ¿verdad? La va a boom, exacto. Y luego, luego, luego puede ser que venga esa o... O, 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 o... O, o, no sé, este, o, o, o la congelada. Puede ser que sea la congelada, la siguiente que venga, la Z congelada, ¿sabes? La siguiente, de la siguiente temporada. Oye, pero si llega a ser la de la Z congelada estaré súper feliz. Oye, oye, no me había dado cuenta que esto ya estaba en la tiendita, esa, esa menta. Ok, bien, vamos entonces a ir a por ella, brother. Vamos a ver si sale por, por alguna... Eh, eh, la bomba menta, me encanta, la quiero, gracias por comprar la bomba menta. Obviamente de nada, hermano. Para eso yo recolecto las mentas. Bueno, pues nada, no me lo esperaba, sinceramente. Bien, vamos a ver la familia bomba menta, a ver qué plantas tenemos nosotros a la mano. O sea, qué plantas nosotros podemos utilizar. ¿Cómo vemos eso? Abriendo el almanaque, que es el librito que está arriba a la izquierda. Y le damos al filtro, a lo que tiene forma de embudo. Y vamos a buscar donde diga bomba menta. Para mi mala suerte, esto no está en... Ah, no, sí, A, B, C, D, E, A, no, no, no está en orden alfabético. Bueno, la bomba menta, ok, tiene... Ah, ok, vale, pues nada, potencia, ¿no? Bomba menta desafía varia, desata vayas explosiones sobre el mapa. Y proporciona una mejora temporal a todas las plantas de la familia bomba menta del patio. Bueno, es una mejora temporal. Y las únicas plantas que tengo son la papapum primitiva y... O sea, las únicas plantas que podría yo utilizar en ese momento sería la papapum primitiva y la peta cereza. Está bien, está chido. No sé si compro todavía lo que viene siendo eso. No sé si lo compraría. No estoy del todo seguro, la verdad. Pero bueno. Fíjate tú, vamos a intentar utilizarla, ¿sabes? Entonces, primero a este muchacho, luego utilizamos la tripitidora, luego utilizamos la apacigua menta, apacigua menta, y tenemos dos, dos zonas posibles. Entonces, vamos a utilizar la bomba menta y utilizamos la peta cereza. Utilizamos la peta cereza en vez de la... Sí, ¿por qué no? Vamos a intentar utilizarlas, a ver. Bien, son las únicas plantas que tengo de esa familia. Ah, bueno, y también este, la que explota mantequilla. Es verdad, es verdad, hay que decir las cosas como son, chicos. Si tenemos la que explota mantequilla, pues nada. Ah, se me olvidó poner la plantorcha en el equipo. La verdad, fallo mío. Sí, 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 feísimo, feísimo de mi parte. No haber puesto la plantorcha, sinceramente. Feísimo, feísimo, feísimo. Pero bueno, en fin, hasta aquí pegamos con las apacigua mentas de la mejor forma posible y nada. Ahí vemos que se logra, ¿vale? Vale, excelente esto. Bueno, 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 hermano. Bueno, 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 hermano. Bueno, 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 hermano mío. Bueno, hermano mío, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué onda. Bien, perfecto, 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 perfecto. Explosiones, 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 explosiones. Eso es, hermano, eso es. Explosiones por aquí, explosiones por allá. Y una explosión te saludará. Me acordé a... No sé por qué, pero me acordé burda de las vainas estas. Ok, cuidado, cuidado, hermano, que no explote, que no explote esa vaina. Vale, perfecto, excelente, bien, nice. Vamos a ver si podemos explotarlos a todos. Vale, excelente. Brutalísimo, brutalísimo, hermano. Brutalísimo, brothers. O sea, sensacional. No lo siguiente, hermano. Bien, perfecto. Poco a poco vamos a ir mejorando todos estos muchachos. Vale, nice. Con el poder de la pasiva mental. Vamos haciendo el respectivo daño que merecemos hacer. Vale, perfecto. Brutalísimo, brutalísimo. Brutalísimo, brutalísimo. Órale, 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 órale. Es que esos, Dios santo, es que esos bichos del periódico son una barbaridad, hermano. Una barbaridad, brother. Sinceramente, hermano. No te voy a ser completamente sincero. Una barbaridad, brother. Bien, perfecto. Por lo menos tenemos la peta cereza que viene bien. Que, por cierto, mira, tengo menos del 20% de la batería, chicos. No puede ser. Vamos a quitar, por cierto, los anuncios, ¿vale? Y fíjate tú, podríamos intentar utilizar lo que viene siendo, chicos, lo que viene siendo. Mira, viste que, por lo menos las tripitidoras no hacen un buen, muy buen trabajo con esto. Es como que, no, hermano, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Megan? ¿Qué te pasa? Las tripitidoras no hacen un buen trabajo porque no golpean en áreas, ¿sabes? Eso es lo único malo, chicos, que podría decir de esto. Ahora bien, no, no. Ahora bien nada, o sea, literal eso. Ah, bueno, los del Bowling, creo que sí son una muy buena opción. A ver, a ver. Uy, me encanta esto, me encanta, me encanta, hermano. Vale, excelente. Vamos a ver, la peta cereza tiene poder supremo. Aunque creo que las papapú primitivas también podrían ser de mucha, pero que mucha ayuda. A ver, vamos a poner el poderío de las zapas y guamentas por acá. Simplemente para ir reventiando un poquito, claro que sí. Que, por cierto, con las plantochas creo que quizás tuviéramos más poder. Pero es que, bueno, tantas tumbas y todo eso, creo que puede ralentizar un poco el proceso, ¿sabes? Que lo entorpece nuestro buen desarrollo. Inclusive aquí estaba, verdad, se me había olvidado que estaba el bicho este. Es cierto, es completamente cierto, verídico. Vamos a echar para atrás a estos muchachos. Y, bueno, hicimos la mejor cantidad de daños que pudimos, pero con las tripitidoras la cosa sale mal. Ojo, ojo, cuidado, que por lo menos juntar la apaciguamenta, no, perdón, la apaciguamenta, no, la bombamenta, unido a lo que viene siendo la papapú primitiva, no me parece algo feo. Me parece algo fantástico, puesto que podría servir. No sé por qué, pero creo que servirá muy bien. Ahora bien, en vez de la tripitidora yo utilizaría otra vez, sí, 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 utilizaría otra vez al de, ¿cómo es que se le dice? Al de los bolos. Entonces, bueno, en fin, vamos a utilizar al girasol primitivo, sí, 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 sí. Vamos a utilizar al de los bolos, exactamente, a bulbo de bolera. Y vamos a intentar utilizar la familia bombamenta, ¿vale? Bien, bomba, 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 ¿dónde está la bomba? La papapú primitiva. Papapú primitiva. Ok, esto lo puedo desbloquear, ok, una grosela eléctrica. Bueno, después lo desbloqueamos otro día. Bien, la bombamenta, ¿dónde está? Esto cuesta, no sé cuánto cuesta, no me lo dice. Ajá, la papapú primitiva está por acá. Y, bueno, la pasivamenta yo creo que es algo necesario porque vamos a utilizar a este muchacho. Entonces, bueno, en fin, tenemos varias cosas, varias posibilidades. Entonces, eso es bueno. Lo que también tenemos bueno para nosotros es que tenemos mucho, pero que mucho oro. Entonces, nada, este, perdón, oro no, soles, perdón. Soles en esta batalla acampal. Vale, entonces, pues nada, podemos hacer las cosas bien, diría yo. Entonces, vamos a poner el papapú primitiva por acá. Perfecto, todas las papapú primitivas que se puedan. Todas las papapú primitivas que puedas poner, hermano mío. Vale, excelente, brutality. Y vamos a poner más y más y más y más y más. Y hasta que no quepan. Bueno, así va. Listo, perfecto. Vamos a ver qué tal va esto. Vale, excelente, bien, brutal. Brutal, 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 brutal. Vale, excelente. Ahí está este, colecua, excelente. Tremendo, hermano, tremendo. Bien, colecua, vale. Bien, explosiones por aquí, explosiones por allá. Mejoración de plantas termonuclear. Fabulosa. Monotermonucleosis. Vale, excelente. Oh, Dios santo, pero es que esto es brutal, hermano. Esto es brutal. Bien, excelente. Buen daño, chicos. Entonces, lo único malo es eso, pues, literal, las comadrejas estas, hijas de su mamá. Que una vez, guau, 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 guau. Qué problemita, qué problemita acabamos de descubrir ahorita. Bueno, y que tienen cuidado con esas las comadrejas y listo, ¿no? Según yo. Según yo hay que tener mucho, mucho, pero que mucho cuidado con esas. Bien, vamos a tener a estas por acá. Vale, perfecto. Tremendo, 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 tremendo. Bien, excelente, 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 excelente. Tengo que tener... Ajá, exacto. Ponemos esta por acá. Vamos a poner una de estas papapuns por acá. Eso es. No sé cómo rayos ese devuelve tanto. Ajá, perfecto. Esa comadreja estaba fastidiosa, sinceramente. Vamos a ver. Necesitamos un poquito de soles. Eso lo tengo muy, pero que muy claro. Muy, pero que muy claro. Soles, por favor. Soles, por favor. Soles, 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 soles. ¿Para qué quiero soles, la verdad? Si no estoy... Si lo que quiero son estos. Vale, excelente. Bien, perfecto. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, nice, 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 nice. Tremendo, tremendo, tremendo. Oye, oye, hermano. Vale, 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 vale. Explotamos aquí algunos, pero está bien, está chido. Vale, excelente, dispara Bulbo Ese Bulbo no dispara nada Dios santo mío Bueno, en fin, dejo que esas comadrejas lleguen ahí No pasa nada Eso es, Brutality, Brutality Vamos a mantequillar a toda esta zona Excelente Mantenemos la compostura Todavía queda un montonazo hermano Vamos a poner una explosión por acá Explosiones por aquí, explosiones por allá Me gusta mucho la bombamenta Por las simples explosiones Que literalmente se agradecen Se agradecen un montonazo Bien, vamos a poner otra vez Vale, excelente Explosiones por aquí, explosiones por allá Vamos a ver si podemos aniquilar a este zombie Claro que sí Perfecto, 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 perfecto Eso es, brutalísimo hermano Brutalísimo que la bomba Que la Papapun esté potenciada A dicha escala Eso es buenísimo para nosotros Buenísimo, buenísimo, buenísimo Vamos a ver este Takata Por favor, esta explosión es súper necesaria Por favor, por favor, por favor, por favor Oye, la parte de arriba Siempre, siempre sufre La fila de arriba Pero bueno, por lo menos Por lo menos, por lo menos Estamos sobreviviendo Brother Eso es lo ideal Eso es lo chévere Lo ideal Lo cool Lo fino Vamos a ver si con la potenciación De las boleras Iba a salir la cosa mejor Pero bueno, en fin, ganamos Eso está brutal El chico tiene como una Electrimenta Eso parece Parece de electricidad Fíjate que hicimos Un millón doscientos mil de años Mucho mejor que lo que Logramos con las lanzamentas Bueno, trescientos mil más Y la verdad es que Me sentí mucho más cómodo Puesto que Solamente Fastidian en una fila Y tal Y aunque fastidian en una fila El bulbo de bolera Iba haciendo demasiado daño Brother Demasiado, diría yo Ahora bien Este, el que da vueltas No entiendo Porque he dado esas vueltas Si pegabas con el bulbo de bolera O sea, me quedaba así como que No entendí muy bien Pero está bien Está chido No vi gigantes Por cierto Nunca he visto gigantes Llegar por ahí O sea, no sé en qué punto Empiecen a haber De esos gigantes Pero bueno, en fin Vamos a darle a recargar Y listo Con todas Perfecto Llenamos literalmente Todo el sitio Con estos bichos Entonces pues Nada, brutal Brutal por esa parte Bien, perfecto Vamos a poner a este Bulbo de bolera por ahí Ecolequa Brutality Vale, excelente Excelente Brutality 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 Eso es Vamos a poner el El valor Añadido de estos muchachos Vale, perfecto Excelente Tremendo 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 Nada, nada Otro nivel hermano Esto es otro nivel Otro nivel hermano Bien, perfecto Vamos a poner otro De estos por acá Excelente Y necesito otro Bulbo de bolera por acá Vale, gracias Gracias, gracias Se agradece Bien, perfecto Cuidado 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 Vale, excelente Explosiones por aquí Explosiones por allá Explosiones por allá Vale, perfecto 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 Más explosiones hermano Explosiones 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 Vale, vale, vale Y por qué sigue vivo este muchacho Por qué Por qué carajo sigue vivo este muchacho No entendí Oh no Iba a explotar Dios santo mío Bueno, en fin Vamos a poner una Bulbo de bolera por acá Excelente Eh, colecuda Brutal 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 Para ver si logramos hacer que explote Eh, aquí paralizamos un poquito De los muchachos Eh, colecuda Para Para que por favor Me dé tiempo A hacer algo más de daño Por favor Porque si no Porque si no No sé hermano Bien, perfecto Explota y por favor Gracias hermano Brutal Brutal Brutality Vale, pues nada Vamos a poner a este muchacho Por acá Vale, perfecto Excelente Taca, 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 taca Tremendo la apaciguamenta Eso es Brutalísimo Vamos a poner una papapón primitiva Por acá también Para Para poder defender La primera fila No hay falta defender La fila de abajo Que ahora parece ser Que es la que La 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 que sufre ahorita Vale, excelente Si, está sufriendo burdas Bueno, 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 bueno Si, listo Ya Aniquilada la fila De La primera fila Ya me lo esperaba Vamos a ver esta explosión Que se genera Alguna trampita de mantequilla Si es necesario Mira Hijo de su mamá El que se fue hacia atrás Como lo odio Como lo odio Mira Un millón trescientos mil de años Eso está chido Eso está chévere Pero bueno Creo que la fila de La La primera fila Tiene problemas Tiene problemas Tiene problemas De verdad Tiene muchos problemas La primera fila Voy a necesitar Ok La última fila También Este Está generando Sus respectivos Problemitas Vale, perfecto Vamos a Generar esta aquí Un poquito de año Con el bulbo de bolera De por acá Vale, excelente Excelente Vete a la verga Bueno, en fin Esta activa Innecesariamente Una de estas afeitadoras No pasa nada Vamos a tratar De hacer daño acá Eh, colecua Perfecto El poder de la De la mantequilla Da sus frutos Y bueno Siempre hay un punto En el cual ya no puedes Defender más Y creo que este es uno De los puntos Del bulbo de bolera Porque sentí que Sinceramente Ya lo sobresforcé Bueno chicos Como llevamos mucho tiempo Sin jugar Plantas vs Zombies Vamos a jugar ahora La fiesta de piñatas Vale Porque hace tiempo Que no jugamos con ella Entonces digo Mira hermano Vamos a jugar con ella De una vez por todas Porque bueno Llevamos mucho tiempo Inclusive Llevamos mucho más tiempo Sin jugar la búsqueda de pen Imagínate tú Vale Eh Bien La vaina Oye Me acuerdo La vez que desbloqueamos La vaina En Pokémon Perdón En Pokémon no En Plantas vs Zombies 2 Sin el regreso Es decir No tiene escrito El regreso En el video En el título De los episodios Hay una lista De reproducción En el canal Para el que la quiera ver En el cual jugábamos Aventura Y íbamos desbloqueando Plantas de dicha Zona Poco a poco En dichos juegos Este En uno de esos Desbloqueamos la vaina No sé si fue Tipo al inicio de la aventura Tipo en el Egipto Creo que fue ahí mismo También Desbloqueamos a la vaina Y yo dije Wow hermano Pero esta planta Está mamadísima Porque la verdad Es que Que sea apilable El daño Que hace esta planta Es brutal Bueno Pongo el humusete Aquí arriba Puesto que Ahí Ese zombie Es el que más Consume Bueno El que más vida tiene Entonces bueno Literalmente eso Creo que el que más rápido Come es el enanito ese Pero bueno Está bien Pongo aquí Humusetas y tal Y ahí la vaina Que vaya destruyendo A esos zombies Vale Entonces bueno En fin No pasa nada Chicos No pasa nada Mira la humuseta La verdad parece que no Pero hace un daño brutal Hace un daño bestial Estoy orgulloso De la humuseta Sinceramente Y ya Eso Bien Vamos a ir poniendo Esta no es aquí Y esta no es aquí Y esta humuseta Por acá Simplemente para Para tener cubierta Todas las filas ¿Sabes? Entonces bueno A ver No veo Ningún otro Necesario Más que este Para hacer daño Aquí obviamente Súper necesaria Esta vaina Acá Para hacer Más daño A A A este zombie Del cubo Que Sinceramente Si lo dejo Si lo dejo Tranquilo La verdad El daño Que haría Es grandísimo Bueno Es que resiste mucho El zombie del cubo Eso ya lo saben Bueno Fíjate tú Fíjate tú hermano La nuecesita Esta Vale Esto Ok 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 Mira hermano Yo voy a quitar esto Voy a quitar esto Y voy a quitar esto Vale 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 No voy a hacer nada 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 Extraño Simplemente quito las vainas Para que la humuseta Pueda hacer su respectivo trabajo Y aniquile Tranquilamente A estos bufones Vale Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de duda Simplemente Dejo que se mueran estos bichos Ahora bien Ahora si Una vez aniquilados Voy a poner una vaina para acá Una vaina para cada zona Para cada lado Ahorita debe venir una vaina ya preparada O sea que venga otra Para mantener la simetría Por favor Gracias Gracias Quería mantener la simetría Simplemente Bueno y ya con estas vainas Podemos aniquilar a estos zombies Mira literalmente Utilizamos la pala En un momento Que yo creo crucial Para que las nueces No recibieran Tanto daño Sinceramente Bueno En fin Poco a poco Con estas vainas Vamos a ir haciendo El daño respectivo Mira ya tenemos Tres de estos Pues nada Vamos a poner uno aquí Uno aquí Y otra aquí Simplemente para mantener Un poquito de simetría Si vamos a tener Otra vaina más Pues las ponemos En las En las filas De Ajá De los De los extremos Para ir Resistiendo un poco A ver Simplemente echamos Para atrás Bueno quitamos 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 Perfecto Y ya con estas nueces Perdón Con las humosetas Este Todo 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 vendrá saliendo bien Vale Bien vamos a ir Haciendo más fuerte Cada vez más fuerte A A estos A estas A estas nuecesitas Claro que si Perfecto Brutality Y nada Sensacional Sensacional hermano Otro nivel Estas nueces Están Imparables Imparables Estas nueces Por la gran cantidad De resistencia Que tienen Poco a poco Ya vas a ver Que nos están Devolviendo las vainas Puesto que Si las gastamos Pues nada Vuelven a la cita Transportadora Y obviamente Deberían de Aparecer De una vez Bien vamos a poner Otra humoseta Por acá Yo creo que Vendrá sensacional Ya pronto Mejoraremos un poco más Este La nuecesita Esa Sinceramente Pero bueno Poco a poco Sabes Poco a poco Vamos a tratar De aniquilar De aniquilar A lo que viene Siendo a este Zombie Rápido Porque si no La cosa Va a salir Horrible Para nosotros Hermano Va a salir Horrible Vale Perfecto Brutality Bien Nice Tremendo 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 Vamos a ver Vamos a ver Que se logra Necesitamos una nuez Por favor Gracias Gracias hermano Bien Esto Vale Vamos a poner Una Uno de estos Muchachotes Por acá Vale Perfecto Excelente Vamos a ver Esto Ajá Vamos a ver Este Tacata 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 Perfecto Ganamos un poco De esto Excelente Brutality Ya poco a poco Ahí vamos a ir Aniquilando Estos zombies Nada Interesante Bien Vamos a poner Este por acá Y este por acá Y no sé O sea Que más Que más quiere Que te diga Hermanos Que más quiere Que te diga Vale Ponemos Un poderío Aquí de nueces Y brutality Brutality Hermano Fino Fino Un ataque Bueno Una defensa Fino Deja tu like Porque estamos jugando Más de lo que viene siendo La cuenta Entonces Chévere No Chévere Yo creo que sí Yo creo que está bien Para después de tanto tiempo Sin jugar Lo que viene siendo Plantas vs zombies 2 A ver chicos Si les gustaría Que probara algún mazo De plantas Que por lo menos Yo tenga a la mano Es decir Tengo ya Algunas bombamentas Algunas lanzamentas Algunas apaciguamentas Pues nada Le damos Ok ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vamos a jugar Un poquito de búsqueda De Penny También Porque ya hemos Mucho tiempo Sin jugarla Entonces Vamos a hacerlo Tranquilamente Mira No tengo ningún tipo De problema Vamos a darle Creo que tenemos Para dos o tres O cuatro partidas más Vamos a jugarlas todas Si les parece Y bueno Yo creo que es algo bueno Porque O sea También es cierto Que antes Los tenía acostumbrados A traerles Plantas vs zombies Todos los días Pero después dije Ok mira Vamos a tratar De subir otros juegos Y la verdad es que Ha sido bien recibido En el canal Esos otros nuevos juegos Y yo dije Ah mira Está cool Está chido Entonces Por esa razón Es que se los traigo Pues Entonces bueno A ver ¿Qué más queremos Tener nosotros Amigos Amigas y amigues Por acá Bueno Este ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Una calabaza Vendría sensacional Y una iluminamenta También vendría fenomenal Iluminamenta Claro que sí Para poder poner Lo que vienen siendo Los girasoles En el equipo En el equipazo hermano Entonces bueno Pues nada Tenemos un montón De menta Si te das cuenta Tenemos iluminamenta Bombamenta Apaciguamenta Detenimenta Lanzamenta Enfermenta O sea Creo que tenemos Inclusive ahora Más de la mitad O la mitad De mentas Del juego Entonces oye Eso para mí Me parece Una tremenda Barbaridad Hermano Una barbaridad Bárbara Literal Bueno en fin Vamos a poner aquí A este muchachote Vale excelente Brutality Eso es Excelente Y A ver A ver hermano Esto Está feito Está fedorro Está fedorro Sinceramente Porque Esto Yo voy a tener Que poner a este muchacho Por acá Y Dios santo mío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso 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 Brutality 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 Bien perfecto Excelente Eso es Brutal 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 Explosiones Explosiones Por todas partes Me encanta Bueno en fin Lo único Lo único que no me gusta De esto Es que Estos muchachos Guau 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 Estoy ya no nadado Estoy ya no nadado Brother What the fuck ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No jodas No jodas No me toques la moral Hermano No me toques la pinche moral No me toques la moral A ver A ver A ver A ver Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Eh Pale 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 Brother Pero ¿Qué está pasando aquí? Hermano Vamos a ver Genérame 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 Vale excelente Ya 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 Suficiente 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 Hermano Suficiente Ya hermano Ya Por favor Por favor Ya Suficiente Hermano Déjame tranquilo Bueno la verdad es que tengo que estar más pendiente de las cosas que veo por ahí Porque sinceramente me pasé Brother me pasé Me pasé No te voy a ser completamente sincero Uff 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 Hermano mío Dios santo Dios santo mío A ver este Lo lanzo para el suelo y listo Mira me gasté todo el partner aquí Ya tengo 67 mil de monedas Están felices chicos Porque yo no Literal Bueno no sé dónde es que yo sacaba el oro No tengo ni la más mínima idea Yo supo Creía que lo sacaba de arena Pero parece que no Creo que lo saco más de De búsqueda de peniles Creo yo verdad O de O de eventos más o menos normales No sé No estoy del todo seguro Sinceramente Bueno quitamos esto Y ahora sí Les prometo que voy a estar más pendiente O sea vi el de las gallinas Cuando Cuando lo vi Dije Uy hermano El poder de las aprecipamentas no es tan bueno Pero Yo creo que A plantas versus zombies Por lo menos en el tema de ver Que zombies van a salir Este Le falta Eso ¿Sabes? Porque O por lo menos no sé si yo lo puedo ver Que zombies van a salir Pero es que no lo puedo Mira ya te voy a explicar Espera un momento Mira Solamente veo los zombies unos segunditos O sea tengo que estar súper pendiente Ni siquiera sé qué es lo que hace eso A ver Ahí está Un bufón El otro Pero fíjate Si lo doy aquí Me envía hacia acá Y no puedo ver No puedo ver Básicamente Los zombies No puedo verlos O sea veo parte de él Pero no lo veo todo completo Me explico Y es como que Bueno brother Tengo 13% What the fuck hermano What the fuck conmigo Bien Este Vamos a utilizar el poder de De los rayos láser Que yo creo que es una muy buena opción Ah bueno este no Este no Este no Rayos láser Gracias 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 Mira vamos a utilizar el poder de las lanzamentas No de la De esta no De la iluminamenta Bombamenta Y todos esos bichos Este todo lo que termina en venta Y Y y y y La papapum primitiva Si exactamente Bueno pues nada Voy a intentar este hacer que la cosa salga bien Poniendo una Un girasol primitivo por acá Y lo demás historia sabes Lo demás es historia brother Este Fíjate tú A ver Voy a poner otra de estas por acá Excelente En cuanto salió de primerito la gallina Yo me quedé así como que Brother F por mí F por mí hermano Rezen O sea yo quiero recen por mí de verdad Porque Yo decía no hermano Eso no No me sirve Vale este No sé que clase Porque tienen una taza Esos bichos ahí No tengo ni la más mínima idea No me pregunten por qué Vale excelente Pues nada este Literalmente Ah y yo al poner la Bombamenta Donde sea que la ponga Ahí hago daño brother Eso es algo que me acabo de Dar cuenta ahorita Y oye me parece Fenomenal hermano Me parece Fenomenal Hermano mío Bien vamos a poner una Un poquito de De Una lanzamentita por ahí Claro que sí Eso es Me parece Oh Me parece sutil Sutil hermano Sutil Vale excelente Vamos a ver Bueno en fin Que se vaya Que se vaya para el carrizo Me vale madre Me vale madre hermano Mira esa Ese que vuela así Mira me vale pinche madre De verdad Me vale su Me vale su Su media madre Bien perfecto Vamos a poner otra Otra lanzamenta por acá Por favor Gracias Por favor y gracias Excelente Necesito hacer daño Gracias Vale 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 nice Excelente Mira yo voy a poner ahora Mi bichito este por acá Vale perfecto Sin ningún tipo de problema Y voy a poner a otra A otra de estas Lanzamentas por acá Puesto que me parece Lo más fenomenal del mundo Bien voy a Mantener a este bicho por acá Eh colecua Y aquí voy a poner A mi lanzamenta Bien perfecto Este Necesito por favor Ver si puedo Aniquilar a A este zombie gigante Con el poder de este Bambú espartano Claro que sí Perfecto Brutalísimo Brutalísimo Me encanta Vale excelente Explosiones por todos lados Eso viene fenomenal Fenomenal hermano Fenomenal Este voy a poner una Un bambú espartano por acá También yo ¿Por qué? Porque sí Porque me Me sabe Y bien vamos a ir poniendo Yo que sé hermano Eh Vamos a poner este bambú espartano por acá Vale perfecto Buen daño Buen daño Buen daño Voy a poner un girasol por acá Relajado Relajadísimo Y voy a poner otro bambú espartano por acá Facilongo Facilongo Otro girasol por acá Excelente Y otro de estos que lanzan rayos láser por acá a esta dirección Porque también me parece una muy buena opción Mira voy a poner este una papapum primitiva por acá Simplemente para que explote cuando lo vea Y ya dentro de dentro de nada y menos este bambú espartano va a ser el encargado de destrozarse a todos estos que están por acá Vale perfecto excelente bien brutal brutal hermano este este de los rayos láser espero que haga una su respectivo trabajo Colectivo Y destrozarse pues solo eso Y me voy a poner este bambú espartano por acá Y este girasol por acá Va a poner una iluminamenta por acá Y listo a ver cuánto 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 tenemos de pila tenemos 11% de pila una brutalidad la verdad y 35 minutos de grabación 35 minutos de grabación si mira si a estas alturas estás viendo el vídeo y no dejas tu like yo no sé qué estás haciendo brother Deja tu like, por favor, y yo te lo agradeceré eternamente Bien, vamos a darle, luego cuando termine de grabar este video Iré directamente a poner a cargar mi teléfono Y eso, pues, literalmente eso Bien, perfecto, objetivos de nivel No sé cuáles son tus objetivos, me vale madre Voy a elegir esta broma que no sé lo que hace, pero está bien Bien, ok, no vi exactamente qué cosas es lo que tenemos a la mano Pero vamos a utilizar este mismo equipamiento que tenemos por acá Y yo creo que con eso vamos a estar bien Alright, mira, vamos a poner ahora el girasol primitivo por acá Y de una manera relajada vamos a poner otro girasol primitivo por acá Y de una manera aún más relajada todavía vamos a poner a este girasol por acá Eso es Y bueno, mientras va apareciendo este zombie por acá Yo voy a poner a este muchacho por acá, esta papapum Claro que sí, y poco a poco vamos a ir recogiendo una buena cantidad de soles Y ya poniendo este frijol láser de esta zona Yo creo que la cosa va a ir mucho, pero que mucho mejor Siempre y cuando esperemos a que la papapum destroza ese zombie Mientras la papapum está esperando que el zombie llegue Nosotros vamos a ir poniendo estos frijoles láser Y de una manera fácil, sencillo para toda la familia Vamos a poner otro frijol láser, excelente Y bueno, menos mal que tenemos un enanito que resiste el fuego Obviamente se me está laggeando un poquito el teléfono Puesto que tiene poca pila y los teléfonos suelen gastar menos recursos Cuando les queda poca batería, eso es verdad Entonces bueno chicos, para no bajarles los recursos a mi teléfono Y que la grabación al final se vea fea Pues nada, de esta va a ser la última partida que vayamos a jugar Entonces bueno, vamos a poner una iluminamenta por acá Facilito, poco a poco, excelente Vamos a poner otro de estos muchachos por acá Otro de estos de los rayos láseres Y vamos a ver si podemos poner una lanzamiento por acá Para ir haciendo daño continuo, vale No ponemos todavía lo de la papapum Porque nada, para qué chicos, este todavía no Vamos a poner aquí un bambú espartano Claro que sí, me parece una idea fenomenal Para seguir haciendo el respectivo daño a todos estos muchachos Vamos a poner otro frijol láser por acá Me parece una idea igual de fenomenal Para seguir haciendo daño a todos estos muchachos Ahora bien, voy a poner una de estas que explotan Claro que sí, para realizar el respectivo daño que tendremos que hacer Vale, nice, excelente Vamos a ver si puedo aniquilar a este muchacho rapidísimo Facilongo, facilongo, brutal Y vamos a activar a la iluminamenta Para ver si con esta iluminamenta Podemos generar un poco más de soles Y nada, vamos a ver si podemos aniquilar a esto Vale, perfecto, excelente Brutality Brutality, 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 brutality Excelente, eso es Eso está fabuloso Bien, tremendo Voy a poner un poquito de resistencia por acá abajo Yo creo que para resistir el daño que sea que quieren hacer Nuestros muchachos estaremos bien Vamos a ver si podemos utilizar por favor la lanzamenta Que veo que se está tardando una gran cantidad de tiempo En permitirme que la utilice Brother, de verdad Estoy anonadado Está mi bicho este Está como que Ok, bueno, pues nada Voy a utilizar el poder de la El poder de la De la De la podadora de césped Que se pase por encima A ese zombie gigante Y brutal, chicos Brutal Bueno, chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Comprato que me entiendan De eso me gusta Todo lo que quieran Y bueno, chicos Nos vemos en la siguiente Dejen su like Bye, bye I'll always be a child at the bone At that merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I merry-go-round I know I'm still a child at the bone I know I'm still a child at the bone I know I'm still a child at the bone I know I'm still a child at the bone I know I'm still a child at the bone I know I'm still a child at the bone Gracias.